El secador es una novela de fantasía que está dividida en dos líneas de acontecimientos. Por un lado está Bill Puerta y por otro lado está el mago Will de Ponce. Todo esto ocurría dentro de una hipernarración que se conoce como el mundo disco, que es donde se sitúan todas las novelas de Terry Pratchett. La novela comienza cuando Will de Ponce muere. Los magos tienen una cosa que saben cuándo van a morir, y Will de Ponce está a punto de morir de viejo. El problema es que cuando va a morir la muerte se encuentra fuera de servicio, entonces Will de Ponce vuelve de nuevo a su cuerpo. A partir de este momento la historia avanza en las dos líneas, la de Will de Ponce y la de Will Puerta, la muerte. Will de Ponce por un lado está en su nuevo cuerpo, se siente mejor, puede hacer ejercicio, y Will de Ponce puede salir a correr, puede escapar de recordar lo que antes no recordaba, pero poco a poco se empieza a encontrar extraño en su cuerpo, porque no es un ser vivo, Will de Ponce está muerto. Y se hace preguntas como por ejemplo, ¿a dónde van los no muertos para divertirse? ¿Qué lugar tienen los no muertos en la sociedad? Entre tanto, la muerte que ha bajado del mundo disco, el mundo mortal, se está encontrando con una serie de problemas parecidos a Will de Ponce. Al estar vivo se empieza a cuestionar cosas como, ¿cuál es el hecho de estar vivo? Por ejemplo, la muerte empieza a tener miedo del paso del tiempo. Hay varios pasajes en los que la muerte empieza a parar los relojes, está ahí por toda la casa. Se hace preguntas del tipo, ¿cómo es posible que los humanos sean capaces de aguantar la tensión de estar vivos? Poco a poco irá encontrando la respuesta y tendrá una transformación donde se adapte a esta nueva vida, que tendrá su comen cuando salga la vida de una niña que estaba predestinada a morir, a pesar de que él sabía que su tiempo se había acabado. Es la primera vez que rompe la regla del mundo natural. Y mientras estas dos líneas avanzan, hay una tercera línea en la que hayamos como los espíritus a los que la muerte no puede llevárselo, se están acumulando en el mundo real y están empezando a sembrar el caos. Este será el culmen de la línea de Will de Ponce, del final de sus acontecimientos. Mientras que el final de la línea de la muerte será cuando tenga que enfrentar a la nueva muerte para salvar su propia vida. A lo largo de la novela, la novela va intercalando entre las líneas sucesorias de lo que le pasa a Bill Puerta y las líneas sucesorias de lo que le pasa a Will de Ponce. Esto va a ser de forma irregular, no es un esquema fijo, no lo hace cada 50 líneas, cada 100 líneas, sino que a veces cada 4, 5, incluso cada 20. Esto tiene la ventaja de que tiene lo mismo que un carácter episodico, pero está dentro del mismo libro. Es decir, cuando tú estás leyendo una línea, crea interés por lo que va a pasar a la siguiente línea. A la vez reclama el interés que tengas por la otra, lo cual en la práctica hace que tengas un interés constante de lo que está pasando en los acontecimientos de la novela. El hecho de intercalar los acontecimientos entre las distintas líneas con el hecho de que los acontecimientos son entretenidos, se van renovando sus temas constantemente, van sucediendo muchas cosas, hace que sea muy ameno de leer y que el ritmo sea muy dinámico. No hay capítulo de nada por el estilo, sino que son una sucesión de líneas que tienen un carácter concreto y cuando cambia, hay una separación por más de un párrafo y pasa en otras líneas que tienen otro carácter distinto para que tú sepas que has cambiado de las líneas de Bill Puerta o la de Will de Ponte. En cuanto a la longitud del libro, apenas sobrepasas a las 300 páginas. Es un libro corto en el que apenas encontramos descripciones de la acción o del entorno, simplemente sobre todo diálogo y acciones. Tampoco se para mucho desarrollar lo que viene siendo la psicología de los personajes, pero no por eso quiere decir que no tengan introspección en los mismos. Esto es capaz de hacerlo gracias a la adaptación al formato. Para compensar esta falta de espacio que tiene cada personaje en la novela y seguir dándole la introspección que merece cada uno, la novela lo que hace es que se adapta a formato. Y esto lo hace, como lo veremos en el siguiente apartado de los personajes, unificando la acción y la introspección mediante personajes muy carismáticos y grupos de personajes, como veremos en el siguiente apartado. Si algo nos falta en este novela son personajes muy carismáticos. Lo que veníamos hablando antes de que la atención de los personajes, de que se dedicaba muy poco espacio a la novela a cada uno de estos personajes, se solventa gracias a dos cosas. Una de ellas es la gran caracterización que tiene cada uno de estos personajes y la otra es mediante grupos de personajes. En cuanto al grupo de personajes, podría nombrar a los magos, como el filósofo equino, el decano, el alquicillé, etc. Y quizá también al grupo de la sociedad de no muertos, más o menos. El caso que pasa con estos personajes es que están predispuestos a estar juntos, están predispuestos a tener discusiones, predispuestos a interactuar entre ellos. Esto tiene una ventaja, que es que hace que sean muy fluidos las compilaciones que tienen dentro de estos personajes. Quiero decir, entre los magos, hay veces que han tenido discusiones de quizá cuatro o cinco páginas, me han parecido realmente muy amenas, han pasado como uno solo, gracias a su buena previa predisposición a interactuar entre ellos, que en mi opinión va más allá de un simple recurso humorístico, porque quizá sea recursivo en alguna broma y tal, pero en general está bien. Y lo otro es la personalidad, la caracterización. Cada uno de los personajes exuma personalidad por todos lados, no hay ningún personaje que se adapte a un cliché, un personaje que se parezca a otro, un personaje que pueda adaptar a un arquetipo, a una situación, sino que cada uno de los personajes tiene personalidad por sí mismo. Y quizá en este sentido, los personajes que menos me han gustado son los protagonistas, por el hecho de ser protagonistas no están sujetos a esto que he estado comentando a lo mejor de los grupos, y son un poco más simples y sencillos. Como punto malo de esto, es que a causa de que actúen como grupo, estos personajes son planos. No hay apenas ningún momento de la novela en la que podamos ver una evolución, que realmente un poco hace falta, pero es un punto negativo que tiene. Teniendo en cuenta que estamos hablando de una hipernarración y de que el universo del mundo disco, el universo que se estructura en la novela de Terry Pratchett está estructurado desde cero, creo que es importante resaltar la cohesión interna. La cohesión interna se podría definir por eso que hace que cuando tú estás leyendo el libro, lees algo y no te parezca como algo anómalo. Me explico. En la novela del sacador, la cohesión interna funciona casi siempre. El hecho de que haya distintas instituciones fantásticas, distintas razas, distintos salas sacadas de la fantasía, y que están siendo cosas cotidianas en la novela del sacador, no se percibe como algo anómalo en la experiencia de lectura, y es porque la cohesión interna está bien hecha casi siempre. Si bien es cierto que cuando nos metemos en cosas más grandes, como por ejemplo podrían ser entidades como Azrael, la muerte de las muertes o la muerte del universo, sí que empieza a fogear un poco. Es por lo que digo que la novela está bien estructurada en tanto la cohesión interna, pero a veces, falla. La mayoría de estos fallos suele estar motivados por la ambición de querer crear un universo desde cero, o algunos también por el tono humorístico que tiene la novela. Como punto positivo de esto, podemos encontrar que las novelas de Terry Pratchett, al estar estructuradas desde cero, están en una constante expansión que se va renovando a sí mismos. Sin ir más lejos, al principio, la novela del sacador no habla sobre un baile que se da en el mundo disco, que se da en todo el planeta habitante, pero solamente en una parte del mundo disco es donde se baila bien, y son como cuatro páginas lo que te define qué es tu baile y cómo se da. Es lo que quiero decir que es un universo que constantemente se está empatiendo y constantemente se está creando a sí mismos. Los diálogos constituyen la mayor parte del espacio textual que hay en el libro, ya que la mayoría de cosas, no hay descripciones, ni de acciones, ni de lugares, son diálogos, puramente diálogos. No voy a volver a nombrar aspectos como que el libro es dinámico, interesante o entretenido, pero si hay una cosa que es exclusiva de los diálogos, estas son las continuas intervenciones que suceden entre los personajes, cortas y dinámicas. Y además ocurre siempre de forma muy natural. ¿Recordáis lo que dije antes sobre los grupos de personajes que estaban hechos, predispuestos, para interactuar entre ellos? Además normalmente son diálogos muy sencillos, son cortos y suelen estar alternados entre uno y otro. Esto acompañado de una, no rica ni extensa, sino eficaz descripción de lo que está sucediendo, hace que sea fácil que te meta dentro de la acción del libro. La fantasía de Terry Praxer y la que se plasma en el salgador, se puede resumir nomás en encoger la vida cotidiana de hacerse, ir al mercadona e introducir elementos de la fantasía tradicional, de hacerse magos o zombies. Esto se puede ver muy bien en un pasaje de la novela, que es cuando el decano de la escuela de magia va a hablar con el alcalde de la ciudad de Almorfo. El alcalde de la ciudad de Almorfo le dice que tiene que pagar también impuestos por estar dentro de la ciudad de Almorfo, a lo que el decano le contesta que, al ser una escuela mágica, está en un terreno mágico y que por ello está fuera de la jurisdicción de Almorfo. A lo que el alcalde le contesta que, aparte de dimensiones, sigue estando dentro de la ciudad de Almorfo y que si no paga, va a delinquir y paga por las consecuencias. El mecanismo que Terry Praxer usa para crear su fantasía es enfocar un hecho ficticio o real y enfocar desde un punto de vista humanístico. Es el hombre, la comprensión del hombre la que crean, es la medida en la que se queda fantasía dentro de la novela de Terry Praxer y también el salgador. Un ejemplo de esto podemos verlo en el personaje de Skilpie. Skilpie es un hombre del saco. Los hombres del saco suelen esconderse. En este caso sería porque el personaje de Skilpie es una persona tímida, que tiene complejos y que le da miedo que otra gente lo vea, le da miedo a asustar y por eso siempre está escondido. Pero el personaje del universo de Terry Praxer, donde mejor se puede ver esto, es la muerte. La muerte existe en la medida en que los hombres creen en la muerte. De hecho, cuando la muerte desaparece, se dice en el libro que los animales como las tortugas, las ratas, empiezan a experimentar de nuevo la muerte y entonces cuando surge otra vez la muerte de las ratas, la muerte de las tortugas, etc. En este sentido, se podría decir que todos los acontecimientos con más relevancia de la novela se estructuran a partir de preguntas como qué es la muerte, qué es estar vivo, cuándo algo ha estado vivo o cuándo algo ha estado muerto. Sin ir más lejos, tenemos las personajes principales, a Will de Ponce y a Bill Porter. La mayoría de personajes y de acontecimientos que hay en esta novela se sitúan en esa línea. Para mí, este mecanismo de crear fantasía es una de las cosas más interesantes que ver en novelas de Terry Praxer y también en El Cegador. El hecho de que añado material humanístico a la fantasía tradicional hace que ésta se renueve, que sea más refrescante. También es algo más trascendental porque es capaz de reflexionar sobre la misma novela, sobre los acontecimientos que están pasando, incluso sobre la psicología misma de los personajes. Bueno, gente, hasta aquí la review de Terry Praxer. Si os ha gustado, dejad un clicazo arriba. Y si no, pues intentaré para la próxima.